hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien este vídeo viene después del vídeo que hice ganándome las cosas en el cofre y pues vine a ver en qué puedo acomodar mi artur realmente quería sobre todas las cosas y ganarme estas armas me gané las las dos que necesitaba exactamente díganme ustedes en el chat si eso no es tener suerte en verdad que pues me parece súper bien en ese aspecto pero lo que no sé es si debería de subirlas de nivel voy a voy a tratar de subirlas a nivel 15 creo que es lo que me alcanza con el platino que tengo porque también quiero subir y me gané me gané cuatro módulos premium entonces voy a ver voy a subir a nivel estas armas y la va a subir rapidito aunque llegué hasta 20 y me gasté exactamente 600 de platino entonces creo que me va a alcanzar para mejorar el otro arma a nivel 20 la otra que tengo acá es porque me hizo 19 pero me faltó llevarla a 20 bueno ahora subo a 20 ok ya tengo en nivel 20 y la otra arma a ver quedó en 19 pero va por lo va a colocar en nivel 20 ok y me quedó 200 de platino que no es mucho no es mucho pero le quiero meter un módulo de estos premium aunque es este que tengo si tengo dos y no sé si como sube de nivel el módulo de velocidad creo que no voy a ocupar el módulo de velocidad por el momento porque no quiero volver débil a mi arturo en cuestión de armas entonces lo que voy a hacer esta tarde mejora el titán creo creo que me iré por esa opción me alcanzaría para tres niveles más creo que lo voy a hacer y voy a ocupar el módulo más adelante más adelante si yo creo que voy a hacer eso o déjenme ver bueno es que el titán así funciona bastante bien tiene cuatrocientos de vida un millón de escudos y es que no pienso ocupar el sería nada más que para hacer un vídeo pero tengo acceso en mi cuenta de youtube entonces creo que no va a gastar en eso que está no voy a gastar porque no lo voy a ocupar voy a subir este quizás hasta nivel 8 o 10 con este platino ok me llegó hasta hasta el nivel de 9 pues no está no está tan mal el nivel bueno así voy a dejar mi arturo en los próximos vídeos que vean con mi cuenta esta va a ser la equipación que le voy a tener al arturo y pues más adelante pienso ver si me gano un aumín que sería el titán que me haga falta subir de nivel y pues voy a tener voy a tratar de conseguir más platino para subirlo de nivel pues obviamente nos vemos en un próximo episodio gente bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!